Bueno, creo que va a ser un partido muy duro. Ellos han demostrado que juegan bien a la bola. Espero que con la torcida nuestra podamos hacer un gran partido y nos podamos llevar a la clasificación. Sí, bueno, es muy importante para nosotros que estemos acompañados. Esperamos regalarle una alegría a ellos. Esperamos que sea un gran partido y que salgan las cosas para poder meternos en una semifinal y tratar de seguir por el objetivo. Sí, bueno, creo que siempre es difícil jugar de visitante, más si hay altura. Seguramente acá sea un juego diferente. Ellos tendrán que hacer su parte, pero nosotros trataremos de avanzar en nuestra localía y tratar de hacer un gran partido para poder meternos, como dije recién, en una semifinal y regalarle una alegría a la gente y a nosotros mismos también. Como dije, es muy importante que la torcida apoye, pero al final de cuentas lo que entramos a la cancha y decidimos somos nosotros y de nuestra parte vamos a intentar hacer un gran partido, dejar todo para poder llevarnos la clasificación y tratar de, como dije, llegar al objetivo que es la final de la Sudamericana. Es importante contar con todo el grupo, pero creo que lo más importante siempre es que estemos todos unidos, que tiremos todo para adelante y que el vestuario esté tranquilo, que vamos a dejar todo y al final de cuentas cuando termine el partido nos miremos todos y ojalá sea con satisfacción de que nos llevamos la clasificación. Sí, bueno, creo que tenemos un muy lindo grupo. Los chicos, tanto a mí como a Brian, que recién llegamos, nos han recibido muy bien. Así que nada, contento en la ciudad, en Porto Alegre, en el club. Así que nada, tratando de hacerlo mejor para sentirme aún más contento y al final de cuentas terminar que sean los objetivos bien claros y ojalá nos pueda hacer con un título. ¡Gracias! ¡Gracias!